ENACAL informa acerca de los avances en agua y saneamiento en Nicaragua durante el periodo 2022. Este año fue aprobado por la Asamblea Nacional a finales del año pasado un presupuesto de 3.879 millones que lo estamos viendo en pantalla. De esos 3.879 millones, a noviembre nosotros teníamos ejecutado 3.483.33 millones de Córdoba que nos dan el 89.8% de ejecución. Eso fue cortado a noviembre, nosotros todavía tenemos este último mes para alcanzar el 100% de ejecución que según las proyecciones que tenemos al corte ya del 15 y estos últimos días ya de noviembre hasta hoy, diciembre, 20 de diciembre, el día de hoy, ya prácticamente estamos alcanzando casi el 100% que es la siguiente lámina que tenemos ahí, que es el compromiso que nosotros tenemos de poder cumplir con todo el presupuesto que teníamos programado para este año. Estamos viendo ahí incluso que fue aprobado recientemente en la reforma al presupuesto de la Asamblea en estos últimos días, hace unas dos o tres semanas más o menos, fue aprobada incluso una ampliación del presupuesto de ENACAL hasta los 3.984 millones de Córdoba. Es decir, este año ENACAL todavía superó el techo presupuestario que tenía 3.800 y se incrementó hasta los 3.984, unos ciento y pico millones de Córdoba más que tienen que ver con una ampliación para el financiamiento de proyectos de urbanización que está desarrollando la Alcaldía de Managua dentro del programa Bismar Martínez, aquí en la ciudad de Managua. Es importante destacar que nuestra ejecución, como digo, está proyectada para cerrarse en 100% al final del año y a esto también se suma un monto que aunque no forma parte del programa de inversión pública, sí es importante destacarlo porque tiene que ver con los adelantos y los anticipos que se dan a las empresas constructoras para iniciar proyectos, que este año más o menos ascendió a la cifra de unos 700 millones de Córdoba, a 702 millones de Córdoba aproximadamente y que es muy... Para Noticias 12, Luisa Centeno.